Podrían desprenderse procesos administrativos contra funcionarios señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como involucrados en la violación grave de garantías individuales en el caso del incendio de la guardería ABC, señaló el gobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías. La Suprema Corte resolvió ayer, por mayoría, que sí hubo violaciones graves de garantías individuales y señaló a siete funcionarios de menor nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social, Gobierno de Sonora y Ayuntamiento de Hermosillo, dejando fuera a Eduardo Burs, Daniel Caram, Juan Molinar y Ernesto Gándara. Sus efectos no son vinculantes al proceso judicial. Dimos claramente qué funcionarios no se les señala y a cuáles sí se les señala. Yo creo que de ahí se pueden desprender si hubo algunos procesos administrativos. Pero el tema penal sabemos que lo tiene la Federación y son ellos que tienen carce y miento. En la PGR, el Estado hará lo constituyente en el tema que nos corresponde, que los administrativos. Padres Elías dijo que respeta la decisión de la Corte, pero entiende la justa indignación de los padres de las víctimas del incendio del 5 de junio de 2009, que iniciado en una bodega de la Secretaría de Hacienda Estatal, se pasó a la Guardería ABC, subrogada del IMSS, dejando 49 niños muertos y 104 afectados. Cabe recordar que el mayo pasado, atendiendo a una recomendación omitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Contraloría General del Estado inició un procedimiento administrativo contra siete funcionarios y exfuncionarios estatales. En relación al caso de la Guardería ABC, a estos ya se les concedió el derecho de audiencia y el procedimiento sigue su curso, del cual se pueden desprender sanciones administrativas. De estos, dos fueron señalados en el Resolutivo de la Corte. Guilevaldo Alatriste Candiani, exdirector de la Unidad Estatal de Protección Civil, y José Luis Melchor Isla, subdirector de Control Vehicular. Fausto Salazar Gómez, exdirector de recaudación, fue incluido en la Suprema Corte de Justicia Nacional, pero no está en la lista de los investigados por la Contraloría. Con imágenes de Benjamín Urías, para IWITB, Ana Rosa Sánchez.